Bueno, tigres, lo que os traigo hoy, hoy os traigo cómo hacer una intro para YouTube dentro de Invideo con esta plataforma que nos va a permitir hacer unas intros que vais a flipar para nuestro canal de YouTube. Por si no sabes lo que es Invideo, te lo voy a explicar muy rápidamente. Invideo es una plataforma que tiene más de cuatro mil plantillas personalizables para hacer todos los vídeos que nosotros queramos online. Además, tiene una biblioteca con más de diez millones de imágenes, de vídeos, de música, de canciones, para poder utilizar en la edición de nuestros vídeos, de nuestras intros, o de todo aquello que nosotros queramos editar en formato vídeo, con una línea de tiempo que nos va a permitir editar todos los vídeos a nuestro gusto, que es que además no tiene marca de agua y te ofrece un soporte veinticuatro a siete para resolverte todas tus dudas y preguntas. Puedes registrarte en el plan gratuito y hacer todos los vídeos que a ti te parezca, pero si quieres acceder a una biblioteca con todo el contenido que ofrece esta plataforma de Invideo, utiliza el cupón que te dejo aquí mismo para hacerte una cuenta y tener un veinte por ciento de descuento con ella. Es muy simple, solo tienes que poner en mayúsculas y luego un veinte. Con este código tendrás un veinte por ciento de descuento, podrás entrar a todas las plantillas de esta plataforma y poder hacerte los vídeos más chulos para colgarlos en la plataforma de YouTube. ¿A qué estás esperando? Hazte una cuenta y empieza a editar. Yo desde mi punto de vista creo que Invideo es una plataforma que te cagas, como vamos a ver a continuación, y también te voy a dejar un link en el primer comentario del vídeo para que te unas a la comunidad en Facebook, conozcas un poco más las opiniones de la gente, y puedas interactuar con esas personas de la manera que tú quieras para que te respondan dudas, etcétera. Es muy completo, os recomiendo que le deis una oportunidad, y a paso, te suscribes al canal por este que me acaba de salir. Dicho todo esto, tigres, vamos con la intro a toda leche, que empezamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Invideo, como veis en mi pantalla actualmente, y bueno, recuerdo que este es el segundo vídeo sobre la plataforma de Invideo, si te interesa ver un tutorial mucho más en detalle, y mírate el vídeo que te dejo aquí en las tarjetas que te va a ayudar mogollón para aprender cómo funciona la plataforma desde cero. En este caso, nosotros vamos a filtrar en la parte de o plantillas, como en español se dice plantillas, y vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a poner intro, ¿vale? Que nos aparece aquí la opción, vamos a poner intro, y se nos van a filtrar, y van a aparecer todas las intros, en función de las plantillas que tenga Invideo, que son ciento sesenta y un plantillas, en total, son bastantes, tenemos intros para hacer, por ejemplo, estilo tecnología, donde nosotros aquí pondremos nuestro logo, ¿vale? Nosotros también podremos hacer una intro para un video promocional, ¿vale? En este caso, mira, una intro para YouTube, que la verdad que es bastante guay, bastante potente, de hecho, yo esta la he hecho antes, ¿vale? Con mi logo, en vez de con la cara de este tío, pues, con mi logo, aquí también se puede hacer una intro para otro tipo de cosas, una intro para tienda de comida, ¿vale? Para todo lo que nosotros queramos, vamos a poder hacer una intro bastante chula, vamos a elegir uno al azar, vamos a elegir uno entre todos, y vamos a editarlo para poner nuestro logo aquí mismo, ¿vale? Bien, tigres, ya he encontrado una intro que creo que es buena, que creo que es buena si, por ejemplo, tienes un canal de gaming, vamos a escoger esta, ¿vale? Y vamos a darle a guay, vamos a darle a usar esta plantilla, y se nos va a abrir ahora el editor de para que nosotros podamos editar el vídeo en cuestión, y bueno, aquí nos aparece, nos aparecen dos escenas, y vamos a reproducirlo, principalmente, para que veamos cómo funciona de momento, ¿vale? Vale, ahí es donde supuestamente a nosotros nos aparecería nuestro logo, aquí nos da la opción de subir un logo, nos dice los formatos que acepta, ¿vale? Si es PNG, si es JPG, etcétera. Voy a subir mi logo, ¿vale? Vamos a darle al upload logo, y elegimos el logo que nosotros tengamos, ¿vale? El logo que de nuestro canal, evidentemente, tenemos que tenerlo en formato imagen, siguiendo esas condiciones que nos pone ahí, así que vamos a elegirlo. Como podéis observar, ya he elegido mi logo, se está cargando, y ya está mi logo ahí puesto, ¿vale? Vamos a reproducirlo ahora para ver cómo queda, pero en principio, debería de quedar más que ajustado, ahora lo podremos ajustar si nosotros queremos, ¿vale? ¿Vale? Ahí sale lo que es el logo, evidentemente, en la primera escena, nos sale aquí arriba, pero yo lo voy a eliminar de aquí, porque no lo quiero en esta escena, vamos a coger, vamos a seleccionarlo, y una vez lo hemos seleccionado, vamos a darle la basura, porque nosotros en esta escena no lo queremos, vamos a quitar esto también, pero en el segundo sí que lo queremos, en el segundo no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar ahí, en el primero no, pero en el segundo sí, vamos a volver a reproducirlo rápidamente, ya no aparece mi logo aquí, pero ahí sí, ¿vale? Ahora nosotros vamos a cambiar el nombre este de example punto com, porque evidentemente este no es el nombre de mi canal, vamos a seleccionarlo también, el example punto com, que nos aparece aquí, y vamos a cambiar el texto, ¿vale? Vamos a seleccionarlo todo, vamos a borrarlo, y vamos a poner, por ejemplo, tutorials, for everyone, aunque te puedo decir también que te suscribas, suscríbete al canal, si te está sirviendo, bueno, ya hemos puesto tutorials for everyone, pero honestamente, es que no me gusta, lo quiero hacer un poco más grande, lo quiero hacer un poco más atractivo, así que vamos a hacer otra cosa, vamos a elegir otro tipo de letra, en vez de regular, vamos a elegir, por ejemplo, el que me gusta más, aquí también pone eh eh el tamaño de la letra, vamos a hacerlo más grande, vamos a poner, por ejemplo, cien, y bueno, aquí te dice que si lo quieres alinear, el estilo, los colores, el color, por ejemplo, pues no me gusta tampoco, vamos a poner otro color, me gusta más el color marrón, que en este caso pega con mi canal, con el color del canal, así que vamos a poner un color más marroncito, así, me gusta más, y ya está, vamos a dejarlo así, evidentemente, esto lleva mucha edición, y bueno, pues puede ser más o menos tedioso, ¿vale? En función, bueno, de lo que uno quiera hacer, pero la idea es esa, ¿no? Dejarlo como uno quiera, yo lo dejo así, evidentemente, se puede hacer más o menos bonito, en función de lo que tú quieras, pero el mensaje lo habéis captado, ¿no? Que es ese. Ahora vamos a ir paso por paso, porque nosotros aquí podremos añadir otros vídeos, yo no lo recomiendo, porque esto es una plantilla que ya está diseñada, o sea, que vídeos yo no añadiría imágenes tampoco. La música sí que puede ser algo importante, ya que si, por ejemplo, no te gusta la música que se te está reproduciendo aquí, pues, podemos añadir música nueva, imagínate que quieres añadir música cinemática, música, música chill, música lo que tú quieras, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a elegir una música rock, por ejemplo, y vamos a, por ejemplo, de borrar esta de aquí, vamos a darle a edit, y vamos a poner delete, ¿vale? Ya hemos borrado la música del vídeo, ya no aparece ninguna canción de fondo en este vídeo, así que vamos a añadir una cualquiera, por ejemplo, el build tonight, ¿vale? Vamos a elegir esta, vamos a darle a más, ya se nos ha añadido la música de aquí, vamos a reproducirlo a ver si se oye. Bueno, yo creo que ha quedado bastante mejor que la canción que teníamos antes, que bueno, realmente podemos trastear con los millones de canciones que nos ofrece invidio, porque nos ofrece mogollón, por ejemplo, cinemáticamente nos ofrece diez mil canciones, pop nos ofrece cuatro mil, etcétera, tenemos un mogollón de canciones para poder trastear y para poder añadir a nuestros vídeos. Imaginad que, bueno, ya estamos contentos con la intro, queremos utilizar esta intro para nuestro canal de YouTube, pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto se guarda automáticamente, si por ejemplo, ahora mismo se nos corta el internet, o se nos va la pestaña, o se nos borra el Google Chrome, lo que sea, no vamos a perder lo que acabamos de realizar, porque se guarda automáticamente, ¿vale? Tiene un auto guardado, y esto es algo muy potente a la hora de trabajar en un editor en línea, y esto es muy importante, ¿vale? Es una ventaja que te cagas. Pero bueno, si queremos guardarlo, tenemos que darle a download y aquí nosotros nos dice la calidad en la que queremos exportarlo, en este caso, en mil ochenta, vamos a darle a exportarlo, se nos empieza a guardar y a cargar, va a tardar un rato el proceso, pero bueno, te dice que se descarga en mil ochenta, te dice que eh puedes compartir este vídeo, aquí también te dice el formato en el que lo estás exportando, que en este caso es un dieciséis nueve, pero también puedes exportarlo en un uno uno, en un nueve dieciséis, en función de el dispositivo en el que vayas a utilizar esta intro, yo lo voy a utilizar para YouTube, supuestamente, y lo utilizaría en un dispositivo dieciséis a nueve. Una vez se haya terminado de cargar todo esto, nosotros podremos darle click al botón de download para descargarnoslo y tenerlo en nuestro ordenador. De esta forma, habremos creado una intro megapotente para nuestro canal de YouTube. Si lo que te interesa también es crecer en YouTube, mírate esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas, que es la pera limonera, y que te enseñará unos tips para crecer en YouTube, súper guays, y súper potentes. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.